¡Aloj mi corazón, te venimos a adentrar para que salga campeón! ¡Yo te quiero dar! ¡Aloj mi corazón, te venimos a adentrar para que salga campeón! ¡Yo te quiero dar! ¡Aloj mi corazón, te venimos a adentrar para que salga campeón! ¡Aloj mi corazón, te venimos a adentrar! ¡Aloj mi corazón, te venimos a adentrar para que salga campeón! ¡Ah! ¡Otra vez por el suelo! ¡Champión grama! ¡Chamo! ¡No me dejas ver, papá! ¡Chamito! ¡No me dejas ver, papá! ¡Fuera, fuera! Contra el vijio de México, está bueno. ¡No me va a comprar! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias!